Ay, dejen de venir ¿De dónde salen? Ay, Dios ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren? Muy buenas a todos, aquí Dichello In the House, comentando Retomando el World Truck De Infamous Second Son A pedido de suscriptores Vamos a hacer un capítulo alterno Por decirlo de alguna forma Mostrando grafitis Y algunas actividades extracurriculares Más allá de la campaña Vamos a darle duro A estos de la DUP Y uno, y dos Y vamos Fuera Ya se llenó de loco Ya me están disparando Primero quiero limpiar lo más posible Acá... Ay, no tengo Quiero humo Humo, 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 humo Hay que romper estas armas pesadas Porque si no Te cogen de parado Uuuuuh Va a ser un quilombito Un quilombito extra Me parece Cuando lo jueguen En la máxima dificultad Quiero humo Quiero humo Quiero humo Loco, tenés humo Dame humo, loco ¿Dónde hay humo? Hola ¿Qué tal? Vamos a bailar Tiene cámara Vamos a aprovechar Vamos a romper esta cámara Rompiendo esas cámaras Se controla el distrito A nuestra manera ¿No? No Como que tú Vas a tener Menos Menos Recursos Menos resistencia Ay, Dios ¿Por qué no se mueren? No me dejan ser Quiero ser infame Y no me lo dejan ser Loco Se va a pudrir todo Acá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Uy, un pesado Uy, pesado Vení La vas a comer Ay, no La vas a comer Incoming ¿Dónde está? Uy, creo que no le pegué nada Bueno Un, un, un Un flaco voló Alguien Un flaco voló Acá, 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 acá Hola, 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 hola Bien No se mueren, boludo Velen Quiero humo Bien, 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 bien Quedan menos Quedan menos locos Quedan menos locos Humo, humo Dejen de venir De dónde salen Vamos a darle duro Duro, 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 duro No, ¿qué pasó? Ay, soy un verga Ah, no, es que me están dando Por eso Pudranse Duro, 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 duro Ahí está Oh, sí, nene, vamos a grafitar, bebé Una central de la Duke Menos Al grafitarla Ya seguramente me va a llamar Obey De Estados Unidos Diciéndome el Hey, man Tu arte es Super duper Super duper Super duper Trooper Cooper Sly Cooper Ah, la retenía Con Sly Cooper Hablando de Sly Cooper En todos lados Aparece la carita Del logotipo de ese juego A mí no me jode Dejen de hacer cameos Dentro del juego Hablando de cameos Ya me meo O sea No es porque rime Me parece que vamos a tener que cortar un toque Y ir a desagotar Y volver A ver cómo queda esto Cortando un par de piscitos Yo tengo unos boxers iguales ¡Iguales! ¿Por qué me obligan? ¿Por qué me obligan a hacer esto? Después tengo que andarle diciendo A mi psicólogo Que mato gente Porque no me gusta su cara Y la cosa Yo sé que no es así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Mirá Estos tipos Estos tipos ¡Pum! ¿A dónde van? Toma esto Esa habilidad está muy buena Los aturdes Y los podés absorber Me parece que mucho ¿Qué? Te estás quejando vos Espérate de quejar Te estás quejando Acá tenemos gente Que está Diciendo que no quieren A los bioterroristas Yo no los quiero ¡Ustedes! Mirá Slay Cooper Dios Está por todos lados Seattle Seattle No ¿Cómo se pronuncia? No sé Yo Me pinta Pronuncia raro A veces Proanunceo Pronunciacionado ¿Qué? ¿Qué es lo que querás decir, chicos? ¿Qué es lo que querás decir, amigo? Vamos a meternos para acá, amigo Otro grafitazo más Ya me siento Alí Pero Era una época más modernosa Y sin bigotes La verdad es que esta actividad De grafiti Está bueno Le da otro Otro tinte Valga la redundancia ¿No? Y esto de usar el control Como un spray Es buenísimo Además hay un detalle Que el control de Playstation 4 El DualShock de nuevo Tiene parlantes En la parte delantera Entonces cuando agitas Agitas el aerosol O O estás Tirando el spray Lo sentís En el control O sea Es como si tuvieras la lápiz ¡Ay! Qué buena la piti Ese está bueno Está muy bueno ¡Felicumpleaños! ¡Sí! Bien Vamos A lo que nos compete Oh Pete Vamos ¿Qué tendría que ver? Una paloma No Eso no es una paloma O sea Una paloma ¿Por qué voy a tener que andar Pintando una paloma Un cuervo quizás Eso es todo Eso es todo Eso es tu potencial Men You are the man Men ¿Me comprendes, men? De nada, mundo Ajá, bueno Ahí es otra cosa Otra cosa Estamos de nuevo aquí En la confrontación De distrito Mientras Hacía lo que faltaba Para liberar el distrito Me ascendieron a Bioterrorista Espero que esto Espero que esto No me defraude Un maldito Bioterrorista Anda suelto Sus habilidades artísticas Son de primera Loco Quiero decir Es una idea Chabón La misma cartelera Que la anterior Si el burro ese Me mata Mortal Por favor Bueno Bueno Así 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 puede Ponerse interesante La cosa Y puede Vamos que Semi interesante Se puso Digamos Ah Estos son Estos locos Son píjudos Porque tienen Tienen armadura De concreto Porque Uy ¿Qué es eso? Pero Me tienen más miedo Que yo a ellos Salí de ahí Casi me atrapa Casi me atrapa Pero no No me vendría mal humo No me vendría mal Ningún humo Vení 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 Bueno Humo 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 Pero señor Ha matado Alguien Que va manejando Humo Es Humo A esto A esto Los quiero agarrar Con Poder Con el poder Pinchiludo A este A ver Ah Buen viaje Caballeros Sayonara Bitch Un final Espléndido Como Tiene que ser Motherfuckers Interface Gente Linda Gente fea Gente de todos lados Hemos terminado este gameplay Especial por así decirlo Ya que no abarcamos Ningún aspecto De la campaña Si no más bien Puntos de relleno Espero que les haya gustado Nos estamos viendo en el próximo video Soy Dicello In the house En tu casa En la casa de todos Hasta la próxima Chau chau He leans Dicello Dicello